Música Bueno, estamos aquí en el Mirador Boyacá de nuestro Guaraira Repano, aquí a las faldas de esta maravillosa naturaleza, presentando el Papelón Concert. Es un espacio para jugar a crecer, para nuestros niños y niñas, y para todo aquel que lleve un niño en su alma, un niño o una niña en su alma. Bueno, el gobierno del Distrito Capital se propuso rescatar este espacio, que estaba un poquito abandonado hace unos meses, hace apenas tres meses, estaba a la desidia allí, a todo aquí, abandonado. Y pues dijimos, esto es un espacio demasiado hermoso, vamos a regalárselo a la ciudadanía, a la gente, al caraqueño, a los niños, niñas, para que vengan a disfrutar de teatro, música, juegos tradicionales. Tenemos aquí la calle de Panchito Mandejoa, ese es un rincón también para que los niños puedan jugar y aprender lo que significan nuestros juegos tradicionales en nuestro día a día. Hace tres meses inauguramos este Papelón Concert, lo estamos haciendo todos los sábados, a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, de 2 a 5 tenemos un espectáculo que varía de acuerdo a las circunstancias artísticas, al momento de la cultura que estemos viviendo, y tenemos todos los fines de semana, todos los sábados un invitado especial y en esta oportunidad hoy tenemos a Cecilia Toth como invitada especial. La semana pasada tuvimos a Edgar Ojeda, que es un cuentacuentos, y así pues hemos tenido invitados especiales cada semana. A partir del 20 de enero aproximadamente tendremos de nuevo este Papelón Concert todos los sábados aquí en El Mirador Boyacá, abierto a todo tipo de público. Este es uno más de tantos espacios maravillosos, espectaculares, hermosos, que se han ido recuperando, tan necesarios que son los que al final hacen una ciudad. Pero este en particular donde los niños tienen oportunidad de estar en contacto directo con la naturaleza, esto es una hermosura, esto es un regalo que nos da Caracas, el Guaraira Repano, con tantos, tiene ríos, cascadas, animalitos que están por ahí, que no los vemos, pero están flores, árboles espectaculares, pájaros, esto es una maravilla. Y me parece buenísimo que se le esté sacando provecho, como este espacio, por ejemplo, a todo este regalo de la naturaleza, con un espectáculo como este, que le brindan a los niños, que combina las dos cosas, pues eso de estar en la naturaleza, y además una cosa divertidísima, educativa, formativa, y es genial, es maravilloso. Una vez más, gracias por este regalo a los caraqueños, y ojalá que lo aprovechen en toda su dimensión. Espero que este tipo de actividades se repitan, porque fortalece, bueno, lo que es la imaginación, nuestro acervo cultural, nuestra música, nuestras tradiciones, y es muy importante, sobre todo para los más pequeños, para que trascienda nuestra cultura. Bueno, por favor, en cuanto se enteren, vénganse aquí a Papelón Concert, un espacio bellísimo para los pequeños, jóvenes, adultos, no duden en venir, este es un espacio que realmente yo que soy caraqueña no lo conocía, y hemos pasado una tarde maravillosa, así que bueno, vengan cuanto antes.